Algo un poco más cerca. Y yo, y... ...hacerse el sitio... ...como presentado. ¿Y a qué tenemos? Es impresionante. Creo. Espera, el cerro la gente no está. Espera, espera. Es este ahí. Es ahí, el pecho. Mira, el trabajo es tanto. Es que vemos que eso es en el cielo. Es así. Espera, la locuera. Busco la punta. Escuchaste la toma. No, pero ahí va miedo. A ver, a ver. Creo que aquí está. Espera. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Es de la gente mía. Oh. Qué guay. Qué guay. Increíble. Eso. Y el otro es ese. Otro es que no sabe lo que está en la punta. O sea, ahora... Ahí está la gente. Oh. Ahí está la gente. ¿Cuánta gente? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, yo llegué. No, yo llegué. No, yo llegué. No, yo llegué. Ah, estaba todo crucido. Estaba selva. Ah, pobrecito. Difícil, ¿no? Hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Hay que pagar un machete de 500 millones de dólares para poder limpiar. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Descubrió esto? Un europeo. Ah, Jairan Wilhelm. ¿El primer saqueador? El arbolito. ¿Qué hemos echado debajo del árbolito? Yo. Vaya, entiendes. Pero ya no deja. Qué jodido, eh. Cuando ustedes ya llaman guaynapichu, mentiro. Oye, puta, conseguirse unas carpas y uno de los sleeping bags, me quedaba a huevo. Y ahí estábamos subiendo a un glaciar y había cuatro vacas. Y uno sacó el cuchillo y dijo, es mía, yo me la como ahora. Gracias. Estoy ahora en esa misma situación con la llama esa. En cualquier momento bajo corriendo y la mato con los dientes. Dale, ¿qué estás esperando? Anda. Estoy esperando la orden. Uy, acá hay una más cerca. ¿Eh? Acá hay una más cerca. Hay dos puntitos ahí. Pero a mí me gusta más la marroncita. La marroncita parece que tiene más carne. No, la delante tiene una patada al nocio. Seco. Y yo no la puedo comer, pero nada. Ya está muerta. No tiene una arma de barro en el Machu Picchu. Me estás hablando en serio, creo. Ya te escucho bien en serio. Hay que hacer tensión. Yo traje ketchup. No, no. Ah, es que ustedes no se fueron de sus cuchones. Sí, sí. Sí, sí. Y solo que hasta aquí. Sí, sí. Sí, y solo que hasta aquí. Nosotros nos tocó uno bueno. Nos explico todo. Echó unas monjas. Nosotros echó unas monjas. Malísimo el tío. Joder puta que es. Joder puta que es. ¿Cuáles monjas? Había dos monjitas que se habían colado en el tour como nosotros. Y le dice... ¿Usted está en nuestro tour? Sí. Sí. Puede serle a la derecha en la cámara. ¿Lo están echando? No. No tiene por qué echando. Tengo que tener un nano. ¿Quién lo va a echar? Que venga acá. A ver, sí, sí. Déjalo agarro ahí. Oye, ¿saltan estas madres, no? Sí. Estoy cuidado. No, no salta. Uy, salió movida, no. Deja, vale la pena. Sí, Miguel. Ya está mejor. ¿Es venenoso esto? Sí. Bueno, ya como salió. Había un anuncio en la tele en México que decía... ¡Mira papá, una ardilla! ¡Tírale una piedra, hijo! Ponte. ¡Gracias a ti, Miguel Solé! ¡Gracias a ti. ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Mira papá, los comunes! ¡Mira papá! ¡Mira papá! Los colores son muy poesados. No se toquen. Son como corral snakes. Las puertas. Las puertas. La puerta. Es alrededor de 15 minutos más. Pero esto es muy importante. Es muy energético. El agua es la puerta. Solo. ¿Qué? No, el agua es la puerta. ¿Ves el pequeño piso? Sí. El pequeño piso es en ese río. Sí, pero no en el otro río. Es en este río, pero en esa dirección. Ve cerquita. Cerquita. Mierda. Todo lo que hemos grabado. Creo que me falta un reculo. No hay problema. Entonces. Vámonos. Mira madre. Lo voy a traer a vivir acá. No. Sí. Hay. Lo voy a traer. Primero. No hay una cosa. Mira madre. La espalza. Mario. Ya, lo mismo. Mira a mí. Mis mejores deseos son en tu mente. Mis mejores deseos son para ti. Lo mismo. La cara directamente hacia la izquierda. Las dos. Cosmos con tu sentencia en tu mente. Cosmos con tu sentencia en tu mente. Cosmos con usted. Cosmos con tu sentencia en tu mente. La verdad. ¿Tienes tus sueños? Sí, es lo bueno, es lo único bueno en realidad.